Hola chicos, bienvenidos a mi canal Pues hoy que les puedo decir, miren esto chicos La suerte de los dioses 10 cajas y me salieron los 3 personajes Nada que decir, nada que decir Pues nada chicos Esto solamente quería deciros La suerte que tuve Pero nada, hoy les tengo una sorpresaza Pero hoy no hay intro, hoy hay Canción, ¿vale? Hola que tal, yo soy Hisoka en una partidita Vamos a matar Mucha mariposita, mucho camper Mucha mariposita llegó aquí Tu cazador de mariposita Muerto, muerto, abascao, me voy a te reviento Abascao, abascao Pero porque no coge mi placa, coño Y me revive, que encima entra Una casa que tiene trampa, coño Yo no lo entiendo, abascao, muerto Por idiota, muerto, mojito Pero que lo que tu tienes, si va a me lutea Coño, si va a me lutea mi caja Pero que lo voy a hacer, es de hombre Abascao, abascao, me voy a te reviento Coño Hola, hola chicos Ya estamos en la nueva partida De Battle of Luchan Recuerden probando el nuevo personaje Que acabo de sacar Y incluso la tengo en el video Que es muy genial Genial, pero les recuerdo siempre Hasta cada video Suscribiste a mi canal si no lo has hecho Dale like al video Y activa la campanita Para que te lleven todas las notificaciones ¿Vale? Y pues nada El objetivo de esto es poder llegar a los 100.000 suscriptores Y no lo harán Pues nada chicos Ahora si Comenzamos la partida Una partida de Battle Royale Con más de 14.000 puntos Y aquí Y aquí Es el dile Mientras más puntos Más jugadores Propliquen De esa luna 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 Vamos a ver que me depara el futuro En esta nueva partida De Battle Royale Comienza ¿Tú saben? Mi lugar es la plataforma Donde me he criado Este plataforma Vamos para la plataforma Cariño Iremos allá Ah, elegí un comentario Uy, hay uno de adelante A ver, ahora veo los comentarios Uy, uy, uy Ven acá Se caigo más rápido que yo Uff No, 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 no Hello Nally Ah, este no cogeo nada Este no cogeo nada Me voy Uy, me diste Me diste Me diste Me diste Ah TFF Canito Mira ese clan Es buenísimo Competitivo Para que lo vean ¿Vieron lo que estoy diciendo? ¿Ven lo que estoy diciendo? Ya Ya comenzamos ya Con gente de clanes Pero lo malo Es que estaba solo De su squad Vale Estaba solo De su squad Y eso Eso fue algo ¿Cómo se llama? Error de cálculos Error de cálculos Como la capítula De San Jequino Dice Estos son errores De cálculos Me gusta Me gusta Me gusta Pues nada Ya acabamos de tomar Controla de la forma Parece que no cayó Nadie Recuerde Joel Usted acaba de ganar El pase de batalla Del comentario seleccionado Y hoy En este video Daré otro pase de batalla Daré otro pase de batalla Patrocinado por El árabe Si el árabe es el que está Dando los pasecitos De batalla Así que ya saben El comentario Lo diré Más adelante Y el que diga Ese comentario Después yo con Un pico Comentario random Él escoge El ganador Del pase de batalla Los doy A los dos días Vale Es decir El video sale hoy A los dos días Mientras sigo looteando Sin detenerme Un amigo Voy a ver Mi amigo En la caja 47 ¿Dónde estás? Tene Tene Necesito Uy El Nimo S El Nimo S Esto es una realidad Yo cuando pongo El ojo en aquí Es porque Estoy diciendo Yo tengo Un poder Para eso Ese men Está matando Desde que yo caí La plataforma El Nimo S Ojo con ese men Ojo con ese men Mira El CLW El plan Más competitivo De Pero mira Tismo Nimo S Me que está matando Demasiado Mira Y se echó No Dios mío A mi vida Tranquila Nimo Pero no Vamos enfrentando Me gusta enfrentarme Coventadura Mira que es el nombre De ese monito No te preocupes No te preocupes Ya estoy en el helicóptero Buscando gente Comienza la pasión Mira que Nimo Sigue matando No Voy a meter A la gente Atacate Aquí Que tenía uno Entrando Sal de la base Gallina Pon un huevo En la esquina Este no va a salir Yo creo No lo vas a salir Aparcado Uff El Nismo Sigue matando Dios Se ve Está durísimo Está matando Está machillando Todo el mundo Posición Que es el amor El peor amigo Creo que el amor Entra por la ventana Amigo Voy a entrarte por la ventana Con una escopeta Uff Toma Uy fallé Uy fallé Uy fallé Toma Ay Ah Cintia Hola amiga ¿Cómo estás? Coño ¿Cómo falla? ¿Cómo me cajas tú? Dios mío de mi vida No Cintia estaba Metida dentro Que pensaba que tenía trampa ¿Vale? Por eso no estaba entrando Lo loco Pensé que tenía trampa Fíjate Wow Si me arriesgo Sería embarcado Sería muy duro Bueno Continuamos Que los compañeros De Cintia Van a estar Al llegar A recoger su placa Por lo que sí he visto Siempre en estos lugares Chicos Es que Cuando tú juegas Con Con este nivel De puntas Todo el mundo Recoge Rubén Rubén Amigo Amigo Por poco Me haces el aquello ¿Vale? Por poco Me haces el aquello En serio Dios mío de mi vida Dame sin curándome Por poco me lo hace Ayayay Dios mío de mi vida Siento paso Míralo al frente Míralo Camachi No, no, no Tranquilo 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 No pasa nada No pasa nada ¿Será un bomb o un player? Un player Un bomb o un player Es un bomb Nismo sigue matando Nismo sigue matando Uy, uy, uy Semen Yo siempre me fijo La barra Uy, me estás dando Me estás dando Uy, me ha dado este día Me ha dado este día Me ha dado este día Corre No, me llego ¿A serio? Me estás haciendo el aquello Uy, uy, uy Están disparando No, no, no No, mami, mami Son muy jodos para morir Son muy jodos para morir Posición La posición mejor a mí Uy, está a la izquierda Está a la izquierda Está a la izquierda Uy, ya metí la posición Ya metí la posición No, 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 no El que está atrás Es el que estaba aquí alante ahora Uy, uy, uy Uy, uy, uy Con gamba blanca No puedo, no ves Es disparo y moverme Disparo y moverme Y veo la posición de todos los enemigos Si no estoy embarcado Ya sé que atrás no hay nadie Aquel es médico No, no, la cosa está dura La cosa está dura Se me está poniendo Esto difícil aquí ahora Dame curarme el chaleco Para que no le dé ansiedad Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ven acá, cariño Ven acá Dios, voy a coger Para el pichito este Porque la cosa Se me está poniendo difícil Ay, voy a robar Tukey Elite Uh Tukey Elite Hello, Tukey Elite ¿Dónde estás, Tukey Elite? Que vi que mataste a uno abajo Hola Hola, 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 hola Bien Tukey Elite ¿Eras tú? Estabía porque habías matado a uno abajo, mano Muchachos No, oye, un helicóptero también Siento helicóptero No venga a joderme la vida No me dejo un escopedazo No Me cogí la trampa No, no, no Gancho, gancho, gancho Mira, mira, mira Mira en duda de aquí Toma, escopedazo en el aire Ah Yo me pensé que lo mataban a un escopedazo Uy Cintia Uy Dios mío, mi vida Están cayendo de nuevo los revividos de esa gente Dios, pero qué locura hay aquí Dios, pero uno se me fue Uno se me fue después de curarse Me tiran eso lleno de trampa Me están tirando por todos lados Dios mío, en mi vida ¿Dónde estás? Te tengo aquí No, a ti si no me aburrías con el cometa Uy, fallé Toma Ahora sí Toma, mijo Toma, mijo Me voy corriendo Sin detenerme Un gancho voy a tirar Yo Dale, dale, me retiro Me retiro Quedando Quedando esa pelea Quedando, quedando, quedando Uy, se están curando de abajo Mejor lugar para curarse Es dentro de eso A ver, pararme aquí arriba A ver, a ver si te veo Ven acá Uy, es otra escuad Es otra escuad Escalera ahí Ángeles, otra escuad Uy Otra escuad, caballero Dios mío, de mi vida Espérate, espérate Uy, ven de aquí Hello, darling Hello, darling ¿Y el otro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, yo te vi Espera Te voy a meter un escopetazo Hello Darling Toma, mijo Abarcao Yo que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Que partidazo Me estoy sacando Desde el inicio Dios mío De mi vida Espero Espero poder completarla Porque si no Estoy embarcado Estoy embarcado Uy Uy Arte en Zotica Arte que diga Morada Esa Zotica A mí me gusta mala morada Que la en Zotica A ver si hay que a la en Zotica La arreglaron ya Uy Uy Este debe ser el compañero De la derecha Ay, me viene a ruchar Me viene a ruchar Me viene a ruchar Me viene a ruchar Toma, mijo Me cae Me cae Te siento, vale Te escucho los pasos Y te veo en el mapa Mira, ya te veo Veo una silueta De tu cuerpo Ay, 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 ay Abarcao Tómala, mijo Dios, que bien Que bien Que bien Que bien Ya tengo 12 kills Esta graja a mí me da Por superpoderes La graja me da Superpoderes Yo creo que la graja Lo que me da Es la suerte de los dioses Dios mío No sé cómo pude salir De esa situación Pero bien tense está Y por lo que veo Esto está lleno De buenos, buenos jugadores Hoy El mismo ese Lo vi Mira eso Mira, el mismo ese Matando todavía Se vende Veintipico Se vende No paraba de matar Cada vez que mira Sigue matando Y matando Y matando El mismo humano Si eres seguido el mío Te respeto mucho Mira que más matado gente Loco En mi vida había visto Tanta gente Matando y rabio Es una partida mía Mira Chu también Mira Chu también Lo estaba viendo Pero estaba parado No y tienen el arma De hielo Que tengo yo Ojo Que los que se compran Esa arma Uy tengo este bra Tengo este bra Tengo este bra Es un bolsito Un pa' ver Es un bolsito Un pa' ver Hello Laren Sonríe siempre Dios Que bonito es Sonríe siempre Y sale así el muñeco mío Uy Uy no te lo bugeas ahora Oye Oto 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 Ay mira Un poco me vio a la pez ¿Ves? ¿Ves? Suéste no me bajé Un poco me hacen el aquel Bueno voy para Para la caja No ya la cogieron Ay Dios Si la cogieron Uno aquí Hay otro más a la izquierda Y hay otro aquí Metido adentro de eso No 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 Mira mataron a los chicos Que está metido adentro de eso No me voy a arriesgar chicos Mira si me están dando Hasta aquí Esta gente si juegan Esta gente si juegan chicos Aquí no Esta gente si juegan Aquí tú te das cuenta mano Cuando tú no puedes A jugar ni ruchar a los locos Porque son jugadores Que te atropellan Que te pueden desaparecer En segundos ¿Por qué? Por el puntaje Por el puntaje Parece privada esto Dios mío Esto parece privada De la cantidad de gente Que me están saliendo Player nada más Yo no me he encontrado Con voy a hablar Player nada más Dios mío de mi vida No 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 También si voy a buscar La caja esa Le buscar la caja Yo caí otra cerca Así que creo que van a ir A buscarla No es elicóptero No 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 Vamos a parquear el carro Aquí Coge la altura Y vamos a repetir Vamos a hacerla franco A ver que tal ¿Dónde está la gente? Where is the people? Where is the people? Ya te vi Tranquilo Mira Nismo sigue matando Pero Nismo Papu Nismo Estás haciéndole la que yo Todo el mundo Estás duro Papu Estás acerquemos de usar Nismo Si puedo matar ¿Dónde está Nismo? Nismo ¿Dónde está Nismo? Hello Nismo Mira, mira, mira Aquí hay gente Ven acá Arling Ven, ven ¿Qué debo hacer? Mira Nismo sigue matando No, no Viene eso Ven acá Ven acá Ven acá, bicho Ven acá Uy Se me escondió bien Esa gente Si ven el mapa Fede Me disparo Y se esconde bien ¿Dónde es? No, chicos No, no, no No son Estás diciendo Parecen privadas Porque las personas Que están jugando No, 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 no Vete, vete, vete No, 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 no No puedo pelear ahí No puedo pelear ahí Sin una renalia No puedo pelear ahí A ti hay que aprender, chicos Que una retirada a tiempo No es de cobardes Sino de sabios Aprendanse eso Porque todo no es kill A ver que ganar la partida ¿Vale? Y a veces hay que retirarse Para poder Atacar A pesar que la mejor defensa Es un ataque Tú no puedes sacrificarte ¿Vale? No puedes dejar de No puedes arriesgarte Porque puedes perder la partida Y bueno Yo me voy a arriesgar ahora A hilararme Necesito mi AK-47 de hielo La mía La que me gusta La que tiene la mirilla Ya saben La buena La de La cajita Voy a buscar la mirilla Voy a arriesgarme un poco de kill Para Bueno Puede que no Porque en la caja Está lleno de gente Y yo pensando Que lo que hay Está todo el mundo Fajado para allá Vamos a ver Vamos a ver Voy a buscar la caja Esta de aquí A ver que tal Pero la realidad Es que sin mi arma No voy a poder hacerle frente Esa gente no falla No falla Esa gente está jugando Un nivel muy impresionante Está jugando muy bien Ese squadronismo Este está armado Está obligando a ser bueno A nivel de un Que bien está jugando Esa gente Oye Peligro con esa gente Voy a sacar mi arma Voy a sacar mi arma Voy a sacar mi arma Me lleve No, no, no lo miras ¿Qué mujer se está matando? Oye Yo no sé cuánta gente Te has matado Pero de que has matado Una pila de gente Has matado Y respeto para ti Vas a ser creo que un enemigo Muy jodido Para pelear Sigo sin adrenalina Y eso me puede afectar Me puede afectar mucho 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 La adrenalina me hace falta Para poder pelear Uy Este bug El bug no es Omar El mejor bug El mejor amigo del hombre El bug es nosotros Continuamos Continuamos Where are the people? Creo que lo que se acerca Es una tormenta Mucha calma Lo que viene ahora Uy Esa pelea Esa pelea va a estar buena Esa pelea mía Va a estar buena Cuando yo reconozco Un rival Chicos No olviden eso Un rival Ojo Tawailes También está amalando mucho Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Voy corriendo Sin detenerme Con la pradera Ando yo Es muy divertido Este gran amigo Voy a coger Siento disparo aquí arriba Siento disparo aquí Voy corriendo Sin detenerme A coger la altura Voy Uy NV Mira CLW También No Está lleno esto Es el fedura A ver Uno No el feduro Ay no No falle Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un disparo aquí Uy 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 Me voy Me voy Voy a buscar posición Voy a buscar posición Voy a buscar posición A ver si puedo luchar en esa caja Necesito una arena Para poder pelear Necesito una arena Para poder pelear Porque sin arena No creo que pueda ser mucho, primero ni muestra me ha dado a los mundos, a todos modos me ha dado a los mundos Espero que ese tipo me va a parecer todo, me va a parecer bien difícil, si no me mato Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, todo oposición Uy no falle, hay gancho, no importa, me meto dentro de la casa, con un temino me meto dentro de la casa Abarcao Uy se tomó, mira de aquí, mira de aquí, mira de aquí No te voy a arreglar el disparo ese Siento una patineta, me hace falta el gancho, me hace falta el gancho de urgencia Me hace falta el gancho de urgencia No chicos, nada, nada, nada de bot, no me encontraba un bot a partida, no me encontraba un bot a partida Dios mio de mi vida, solo player, solo player Esto que cosa, esto es privada ranker, que es esto, solo player lo que me encontraba aquí, que locura Bueno ya tengo la posición, uy te veo, te veo, te veo, te veo, bien, bien, bien Me muevo rápidamente, me muevo rápidamente, para que no piense en nada Mientras miro para la derecha, porque si no, me cae Por ahí que pueden llegar volando en una montaña cualquiera Uy te veo, te veo, te veo, no me voy a bajar de aquí, no tengo como subir No me voy a bajar de aquí para que lo sepan Vamos a ver si te puedo dar Y hay un tanque No voy a sacrificarme Uy mira de aquí al frente Mira de aquí al frente, voy a la izquierda Mira de acá más chingas que haces aquí Uy, bien, puta abuela Bien, bien, bien eliminado ese, ese es el Dismo que me faltaba Uf, el Dismo se bajó a los CWL, a los CWL What the fuck? Woof Dios mío de mi vida Quedas a poca gente nada más Dios mío Entonces nos quedan en el CWL, quedan gente así santiada Fíjate la pelea como he estado Que no quedan ni en el CWL, están quedando en solo Dios mío de mi vida ¿Vale? A menos, a menos que Dismo estén solo en su CWL también Uff, está dándola a secar Está dándola a secar Dismo Yo lo puedo creer que me toque ese MEN de último Sí, sí, parece que sí El MEN está matando todo lo que se mueve ¿Estará por allá atrás? Uy, mira la guerra ¡Ay! Pensé que será esta Que queda poca gente, que queda poca gente Creo que voy a ir a lutear la... Uy, uy, uy Uy, uy, uy Voy a ir a lutear la caja Tengo que ir a lutear la caja Tengo que ir a lutear la caja Tengo que ir a lutear la caja ¿Sabes? Tengo que censurarme de que no viene nadie Que no viene nadie Sí, voy a lutear la caja esta Voy luteando Ay, ay, ay El Nismo se echó a todo el mundo El Nismo se echó a todo el mundo Ese MEN está en solo en su squad Ese MEN tiene que estar en solo en su squad Ese MEN se ha echado a todo el mundo, loco Bueno, parece que voy a tener la pelea Más hard de la partida Posicionamiento Shizoka Siempre posicionamiento Y saber que la posición es lo que te da lo mejor Ya, te veo, te veo, te veo Tiro Ya, tiro Ven De cadera, de cadera, cadera ¡Uy, Dios, weón médico! ¡Uy! ¡Ya! Bueno chicos, como pudieron ver Sorprendente Sorprendente Realmente El MEN juega muy bien Le di un francazo en el aire Y ya después fue una pelea ¿El muchacho jugaba médico? No, no, sorprendente Muy buen jugador Por lo que veo Pues nada chicos, nos vemos en un próximo video Chao, chao Chao, chao Chao, chao Unos 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 unos